La chiva Pero de lo que sí es momento es decirle a la gente que venga al parque de acero en donde estamos todos llenando este hermoso lugar volviendo el corazón más grande Así es, los invitados los que están ahí en casita Gracias, damos de para acá todos los parque de acero